Mis queridos icers, ¿cómo están? Yo aquí los saludo desde mi balconcito. Hace un poquito de frío, pero la razón por la que me vestí así y me preparé así no tiene tanto que ver con que haga frío en la Ciudad de México, sino porque los voy a llevar a un viaje muy especial gracias a nuestro amigo Andriuski, que se va a encargar de llevarnos a patinar a las regiones más remotas de Siberia. Les voy a decir que Andriuski es un colombiano cuya vida dio un giro de 80 grados celsius cuando pasó de los 40 grados centígrados a los menos 40 grados centígrados. Y el día de hoy nos va a llevar a patinar al lago de Baikal. Hola amigo, mucho gusto. Yo soy Andrés de Colombia. Hoy en día manejo el canal Latino Musicólogo que se encarga de traducir canciones del español al ruso y también trato algunos temas sobre Rusia en español para que los visiten en el like, los comenten. Y bueno, empezamos este video hoy en el corazón de Moscú, en el corazón de Rusia, patinando en la Plaza Roja, en el Katok. Y a partir de ahora vamos a hacer el video, no aquí, sino en el corazón de Siberia. Vamos a ver cuál va a ser el cambio. Que va a haber entre la Plaza Roja, el corazón de Rusia, como ya dije, y el corazón de Siberia, el lago Baikal. Desde el lago Baikal, la pista de patinaje más la grande, larga y profunda del mundo. El cuerpo de agua más grande y más profundo del mundo, con una profundidad de 1.200 metros. Véanlo ustedes mismos. Lago Baikal, como les decía, es el cuerpo de agua dulce más grande del mundo. No existe ningún otro lago, ni siquiera los lagos superiores de Estados Unidos son tan grandes como este lago Baikal. Poder caminar en invierno sobre el lago es algo posible. El hielo se congela tanto que es posible andar en auto, andar en bus, patinar incluso, como ya lo pueden ver, sobre este hielo. Y lo más interesante es que la capa de hielo que se hace no es solo muy gruesa, sino que también es muy clara. Realmente puedes ver el fondo del lago y de verdad que de pronto no se puede apreciar mucho en la cámara, pero a vista personal sí se puede apreciar demasiado y es muy lindo, es muy hermoso lo que se puede ver. Gracias. Gracias. Sobre el hielo del lago lo que puedo decir es que cuando estás muy cerca de la orilla, el hielo suele ser muy inestable, muy curvo, pues es de esos hielos en los que realmente no es muy agradable patinar, no sientes una sensación real de poder disfrutar del patinaje. Además que te preocupas mucho por las grietas que encuentras en el camino y por lo cual obviamente no quieres que se dañen los patines. Sí, así que pues te toca caminar un poco más, cruzar una barrera de láminas de parecer a de vidrio de hielo congelado, para poder llegar a la parte del hielo en la que sí se puede patinar perfectamente encuentras grandes bloques de hielo sin grietas y en los que sí lo disfrutas y el hielo es muchísimo mejor para patinar e incluso yo diría muchas veces mejor que en cualquier pista de patinaje de Moscú de Rusia, a pesar de que, tengo que decir, las pistas de patinaje de Moscú son muy buenas. El lago Baikal se encuentra a cerca de 11.500 kilómetros de Ciudad de México y a más de 12.800 kilómetros de mi ciudad natal que es Barranquilla en el norte de Colombia. Se le llama Baikal porque viene del tártaro Baikul que significa lago rico o también se le puede conocer como el ojo azul de Siberia. Por supuesto, el hielo en el lago puede ser muy lindo, muy bonito, es muy agradable patinar de verdad. Sin embargo, hay algo muy interesante y es que debido al muy fuerte viento que hay en esta zona pues es imposible poder hacer una técnica de freno efectiva o simplemente dejas que el viento te lleve como ya lo dije. Así que simplemente lo único que puedo decir es que disfruten del viento y que pues no los lleve tan lejos, también deben cuidar eso y disfruten del lago. Es una experiencia muy muy bonita que se las recomiendo a todo el mundo. Eso sí, vístanse muy 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 caliente porque el frío no juega. Además, sobre la experiencia de patinar yo podría comentar que de verdad es muy interesante porque siempre mis amigos me decían te va a llevar el viento, te va a llevar el viento por lo delgado que soy y solo pasó aquí. Más de 12.000 kilómetros después el viento me llevó pero en patines. Sí, suele pasar. Además, también algo muy interesante y también algo muy típico de mí y de la ciudad de donde vengo era imposible hacer yo un video o una foto sin la máscara de marimonda que representa el carnaval de mi ciudad el carnaval de Barranquilla que es considerado el segundo más grande del mundo. Si quieren saber más sobre este lago sobre la experiencia de Siberia sobre la experiencia de ir al lago Baikal en invierno y sobre todo cómo es un invierno en Siberia, un invierno en Rusia no se pierdan el video en mi canal. Y bueno mis queridos Isers espero que no se hayan congelado mucho esto ha sido todo por el video de hoy pero pásense al canal de Andriuski porque él va a tener la segunda parte de este video donde va a hablar más acerca de su experiencia de patinar en el lago Baikal también pásense por su canal porque tiene información muy interesante sobre cómo es ser un latino viviendo en Rusia entonces si les interesa todo esto pásense al link que les voy a dejar acá abajo para que vean la segunda parte del lago Baikal muchas gracias Andriuski por visitarnos ha sido un gusto y un placer espero que tengan muy buenos entrenamientos o FICE síganse cuidando recuerden que tenemos 15% de descuento con NaviArt ya se viene el día de San Valentín entonces contáctense con ellas aparte en su lugar porque seguramente van a tener a muchas muchas personas pidiendo estas preciosuras de regalos personalizados y bueno yo me voy antes de decirles que se cuiden mucho 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 que usen siempre mascarilla y nos vemos en el siguiente video ¡Mua! ¡Mua!